¿Qué es el peronismo de las breñas? Que podamos tener la mayor cantidad de diputados y senadores posibles, diputados provinciales y nacionales posibles, bueno, ¿qué podemos ganar en las breñas? En las breñas es muy difícil lograr esta unidad que hemos logrado, por lo tanto, quiero aprovechar también para felicitar a todos y cada uno de las líneas, a todos y cada uno de los militantes, porque, como dice Coqui, trabajamos con el corazón y por fin el amor venció al odio. En las PASO tuvimos un resultado adverso donde perdimos casi 10 puntos y, bueno, o sea, hoy por hoy el radicalismo de las breñas dice que festejan si ganaron por 60 votos y la verdad que no, la verdad que no porque recuperamos 10 puntos más 60 votos. Esto quiere decir que el pueblo de las breñas también ha valorado lo que en obras nuestro gobierno provincial y nacional nos está dejando. Es impresionante, digo yo, estamos como en las mejores épocas de Cristina, donde estamos en plena construcción 60 cuadras de pavimento, finalizando un acueducto que la ciudad de Charata ya lo aprobó, que 26 localidades junto con todo el sudoeste vamos a disfrutar en muy poco tiempo. Se está comenzando a construir también la red de agua potable de las piedritas, el paraje de las piedritas va a tener el mismo agua potable del acueducto, del segundo acueducto del sudoeste con agua del río Paraná. Se están empezando a construir 25 viviendas y podemos seguir con la cantidad de obra. La ruta 6, bueno, la ruta 6 creo que es el broche de oro de todo el sudoeste, donde no tenemos nosotros dimensión de cómo nos va a cambiar la vida, no solamente a los ciudadanos que en menos de media hora vamos a estar en las piedras, sino que el desarrollo que va a venir y las posibilidades y oportunidades de trabajo que van a surgir con esta nueva economía que vamos a tener a partir de la pavimentación de la ruta 6, que ya comenzaron los trabajos. Entonces, la gente también ha hablado de la clase media, la clase media alta, creo que notó esa diferencia entre lo que fue. Fueron los cuatro años de gobierno del macrismo, donde a las breñas no ha llegado absolutamente nada, pero nada, ni siquiera una cuadra de pavimento, no 60, ni una.